... Regresamos a Club de Prensa, el programa del Club de Prensa PIX Santander en Televisión Popular, la TDT Regional. Le recuerdo que estamos con Íñigo de la Serna, alcalde de Santander, con Coral Peredo, coordinadora de nuestro Cantábrico y el diario Cantabria.es, y con Lucía Pombo, una redactora y presentadora de Televisión Popular. Precisamente seguimos con Lucía, una pregunta al señor alcalde. Previa a este espacio publicitario, estábamos hablando del MUPA, que usted mismo estaba poniendo ejemplos de lo que pasaría si sucediese con el MAS. La conclusión a la que yo llego, me gustaría que me dijese sí, efectivamente es así, es que podemos entender que lo que ocurre aquí con los proyectos que intenta sacar adelante el Ayuntamiento de Santander es que el Gobierno de Cantabria los intenta retrasar intencionadamente. Bueno, el Gobierno tiene tres proyectos en los que de alguna forma ha podido tener alguna participación. En Cantabria, ahora en Santander, no tiene más. Tiene uno que es los espigones, que no es del Gobierno de Cantabria, pero que ha decidido ir a los tribunales sin hablar con el Ministerio, saltándose cualquier vía de diálogo en un proceso de adjudicación. Yo eso no lo había visto en mi vida, que una administración vaya contra otra a los tribunales directamente sin establecer ningún tipo de diálogo. Segunda, tiene el Reina Sofía con una propuesta que a todos nos ha sorprendido, que envía la realización del acondicionamiento del Banco de España, de la antigua sede del Banco de España, a cinco años vista, que en fin, también está muy vinculada con la capacidad de inversión que pueda tener el Gobierno. Y tiene la tercera, que es el MUPAC, en el que sí tiene relación directa única, que en estos momentos no se sabe si va a estar aquí o va a estar en el Valle de Soba. Esas son las tres actuaciones. Y no hay más. Cada uno que saque sus propias conclusiones. ¿Eso quiere decir que haya un gran esfuerzo por facilitar las cosas en los proyectos en Santander? Pues sinceramente, si esa es la conclusión, a mí me cuesta extraerla de lo que está pasando. Me cuesta muchísimo extraer esa conclusión de lo que está pasando. Coral. Bueno, hay un debate que está en la calle ahora mismo, hablando también del Gobierno, etc., y es el acuerdo de patrocinio con el Racing de Santander. ¿Cree que se debe llevar a cabo? ¿Cree que se va a llevar a cabo? ¿O por dónde pasa el futuro del equipo en la ciudad? Bueno, vamos a ver. Nuestra posición como ayuntamiento ha sido muy clara desde el principio. Nosotros no vamos a aportar dinero público al Racing. Esto lo dije siendo candidato allá en aquellos momentos que era joven, como se ha dicho aquí. Y más feliz. Y lo repito todavía hoy. Por supuesto, apoyo institucional. Vamos a seguir trabajando con ellos, por ejemplo, ahora en la mejora de las instalaciones de la albericia para cambiar el césped, porque es una instalación municipal y queremos que estén en las mejores condiciones, etc. El Gobierno tiene que tomar una decisión. Ahora, primera pregunta, ¿por qué lleva esa decisión al Parlamento? A mí que me lo expliquen, porque no lo entiendo. No entiendo por qué esa decisión tiene que ir al Parlamento, porque esa es una decisión que única y exclusivamente reside en la capacidad que tenga el Gobierno de Cantal. Luego, si quiere llevarla al Parlamento, tendrá algún objetivo. Y el objetivo no es el de conseguir un gran respaldo, no. El objetivo es de que otras personas se impliquen en la concesión de una ayuda que puede tener derivadas de carácter jurídico. ¿Por qué puede tener derivadas de carácter jurídico? Porque sabemos que en estos momentos la relación del Gobierno de Cantabria con el Racing es una relación que está en los tribunales, a través de numerosas demandas que existen y con un dinero que también sería bueno que alguien en algún momento explicara dónde está aquellos veintipico millones que se dieron para la compra de la marca y de apoyo al Racing de Santander. Luego, por supuesto, el Racing es un activo imprescindible para Santander y para Cantabria. Tiene que recibir un apoyo institucional enorme. Yo no soy partidario de la aportación de dinero público al Racing, lo he dicho en numerosas ocasiones, pero también el Gobierno es libre de hacer lo que considere hacer. Es libre de hacer lo que considere hacer. Y nosotros vamos a ser flexibles en lo que es el apoyo institucional que le podamos dar a la aportación de Santander. Ahora decidirá el Gobierno, pero desde luego, en fin, no creo que otros partidos en estos momentos tengan que tomar la decisión por el Gobierno, sino que tiene que ser el propio Gobierno quien la tome. Creo que el de que ha respondido exactamente a la pregunta de Coral ha sido muy claro. Pero yo le voy a preguntar, ¿vislumbra, por lo tanto, problemas jurídicos, judiciales, denuncias, si el Gobierno finalmente suscribe con el Racing esa ayuda publicitaria a 10 años? Bueno, vamos a ver. Si el Ayuntamiento de Santander quiere dar una subvención a alguien, una asociación o a una entidad, lo primero que a mí mi interventor me dice es este alguien, esta asociación, esta institución, esta empresa, ¿tiene ya saldadas las cuentas con el Ayuntamiento? Porque si no las tiene saldadas, y no es algo que diga el interventor, sino que lo dice, por ejemplo, la ley de subvenciones, etc., el Ayuntamiento no puede seguir dándole aportaciones públicas. Esto es por sentido común, pero porque lo marca la ley. El Gobierno en estos momentos todavía tiene pendiente el que se sepa, no digo se le devuelva, se sepa dónde está el dinero que aportó en su momento y cómo queda esa situación desde el punto de vista jurídico en la relación contractual con el Gobierno de Cantal. En ese contexto veo difícil que, pero no lo sé, yo no tengo capacidad jurídica para saberlo, pero veo muy difícil que los servicios técnicos y jurídicos del Gobierno den vía libre a una aportación adicional a una empresa que todavía no ha respondido de la aportación que se hizo en su momento. Y sobre todo, también quiero lanzar bien este mensaje, lo que no puede hacerse es utilizar el sentimiento de la gente, en este caso el sentimiento razinguista, para introducir presión a grupos políticos, a responsables políticos. Esto ya no puede ser así en los tiempos que corren. Es decir, no se puede, entre comillas, chantajear desde el punto de vista sentimental, humano, apelando a la necesidad de que un club histórico permanezca en la ciudad para decir, oiga, en base a eso, usted debiera aportar capital, sí o sí. Yo creo que no están los tiempos para eso, porque ese argumento lo podrían utilizar todas y cada una de las empresas que en estos momentos en Cantabria están sufriendo. Y creedme, si os digo, que son muchas. Y algunas las conocemos, están ya cerrando la persiana. Dentro de un rato le preguntaré al alcalde por esto último que ha dicho. Pero antes, Lucía, ¿cómo? Me gustaría preguntarle por la visita a Santander del secretario de Estado de Cultura, José María Lacalle, y además compañero de partido. Una visita de la que se enteró a través de los medios de comunicación y en su día señaló que se sintió ninguneado por su compañero de partido. Bueno, no, yo me sentí ninguneado por el conjunto de las administraciones, pero no yo, como Ñigo de la Serna, sino creo que la ciudad. La ciudad tiene una implicación máxima con el Reino de Sofía. Yo creo que todo el mundo sabe que hemos estado defendiendo a capa y espada ese proyecto y quiero recordar que fue el primer proyecto que yo como alcalde llevé al gobierno y le dije que era un proyecto estratégico junto con el Centro Botín, el Proyecto de la Florida y el MUPAC, las cuatro actuaciones en Santander. Luego, la importancia de ese centro y la necesidad de cerrar ese acuerdo que teníamos, Centro Botín, Fundación Botín, Banco de España para la Reina Sofía en el que el gobierno acometía la inversión y llevaba el mantenimiento. Nosotros acometíamos la inversión del barrio de la Florida para hacer un nuevo proyecto cultural ahí y nos encargábamos del mantenimiento y conjuntamente nosotros acometíamos cuando estaba en el mercado del este la indemnización, si fuera necesario, de los puestos de mercado de la planta superior y el gobierno acometía la inversión. Ese era el acuerdo. Y es un acuerdo muy razonable porque hay mucha colaboración público-privada y no estamos hablando de cifras astronómicas. Claro, cuando se produce esa visita del secretario de Estado y, por tanto, del gobierno al ayuntamiento, yo manifesto mi disgusto por la manera en que se hacen las cosas. Esto es algo que ya le he dicho personalmente al secretario de Estado. Yo no entiendo que a la ciudad, en un tema tan capital como este, en el que ha estado tan involucrado desde el primer minuto, nos tengamos que entrar por los medios de comunicación. No es una visita técnica, es una visita política. Está un secretario de Estado y un consejero. Se convoca una rueda de prensa y se dan datos fundamentales del proyecto con los que, además, no estamos de acuerdo. Plazos y presupuesto que, desde luego, no encajan en el alcance que nosotros creemos que tiene la actuación que hay que hacer ahí. Por eso, es de mi partido, sí. Es mi gobierno, sí. Pero también creo que, siendo de mi partido y siendo de mi gobierno, debe mantener determinados principios de lealtad institucional con la ciudad de Santander. Por eso, lo he manifestado. Entonces, creo que ni el gobierno de Cantabria, ni el gobierno, en este caso, en esa visita, estuvieron a la altura de lo que yo creo que hay que hacer en un proyecto que pretende ser de colaboración entre las ambientes. Acá, esta pregunta la solemos hacer a los invitados que pasan por club de prensa en Televisión Popular. ¿Qué siente ante la frase de que los jóvenes santanderinos se tienen que marchar de Santander porque no tienen ninguna oportunidad? Y con la respuesta le haré otra pregunta a continuación sobre lo mismo. Bueno, desgraciadamente, en esta comunidad autónoma estamos ahora mismo en los peores indicadores que podamos tener. Esto lo puedo decir aquí y lo puedo decir en Madrid. Si lo digo en Madrid, parece que es que estoy hablando mal de Cantabria, pero es que es la realidad. Tenemos la tasa de crecimiento más baja de España, tenemos los peores indicadores de desempleo de España, tenemos una situación ahora mismo de incumplimiento de déficit terrible, tenemos una situación de desaparición del tejido industrial que también lidera los índices negativos de España. En ese contexto, la situación en términos globales de Cantabria es francamente preocupante. Y sobre todo, lo que más me preocupa es que el escenario en estos momentos, por las necesidades de cumplimiento de los objetivos de déficit y por la propia situación económica, no augura ninguna mejoría en relación a estos asuntos y lo que todavía es más preocupante es que yo no veo ningún proyecto para Cantabria. ¿Dónde está el proyecto para Cantabria? ¿Cuáles son las acciones que se van a hacer en Cantabria? Claro, en esa situación ya no es una cuestión de que los jóvenes tengan que buscar trabajo en otros espacios, es que los que ya están trabajando ahora mismo, algunos de ellos se tienen que ir porque han perdido ese trabajo. Y eso es lo que hay que invertir. Nuestra capacidad como ciudad es limitada porque nuestras competencias son nulas en asuntos como pueden ser la industria, el empleo, pero tenemos nuestra responsabilidad moral, por supuesto también. Por eso es importante entender, vamos a ver, ¿qué es bueno para Santander? Lo dice nuestro plan estratégico. ¿Nosotros vamos a poder aquí meter una industria pesada en Santander? No. ¿Cómo podemos atraer para una ciudad que vive en gran medida en el sector de servicios más turistas? Pues generando elementos de atracción, el Centro Botín, por ejemplo, el Reina Sofía, que es la segunda marca cultural del país. Lo que ahora mismo tendríamos que estar es centrados en no poner palos a las ruedas para sacar esos proyectos adelante, que están aquí, están al alcance de la mano. No estamos hablando de 60 millones de euros, estamos hablando de proyectos que pueden estar en dos años y que pueden hacer que vengan 200.000 personas que van a comer en nuestros restaurantes y van a cenar en nuestros hoteles. Que no podemos aspirar aquí efectivamente a que venga el Silicon Valley, pero podemos aspirar también con los proyectos de la ciudad inteligente a que venga alguna empresa que se instale con 8 o 9 trabajadores y que venga otra después, etc. Bueno, esos son los proyectos en los que tenemos que trabajar. Entonces, en eso estamos nosotros ahora mismo. Ahora, a nivel regional, pues efectivamente hay otras zonas industriales en las que el tejido se está aguantando a duras penas. Coral y Lucía, Lucía y Coral, qué salto de la silla he pegado al alcalde cuando en definitiva ha venido a hablar del anillo cultural. Cuando hace dos, tres años se crea el concepto de anillo cultural y él ha citado el Centro Botín, el Museo La Fuente. Alcalde, como se presentó y usted lo comenta que es una opción económica importante para que contemple Santander, ¿se siente defraudado por el Centro Botín? ¿Se siente defraudado por cómo se está hablando de plazos tan largos para el Museo La Fuente? ¿Se siente defraudado por estas obras culturales? Ha hablado de chinitas en las ruedas, pero la pregunta es concreta. ¿Se siente defraudado? Yo lo que siento es que nosotros tenemos en nuestra mano, vamos a ver, vamos a por partes, Centro Botín, no me siento defraudado, me siento halagado de tener una oportunidad de tener ese centro aquí. De fondo, alcalde en el tiempo. Hubiera querido que los plazos se hubieran producido de una manera, sí, claro, evidentemente, claro que nosotros estaríamos mucho más contentos si se hubiera abierto ya hace dos años, pero hay que entender que es una inversión privada, la complejidad que tiene y que, desde luego, es un regalo para la ciudad. Nosotros tenemos la encomienda del centro de la Florida. No llevamos un año de legislatura. Hemos conseguido acuerdos dificilísimos con patrimonio del Estado y ya tenemos el archivo histórico provincial en nuestra mano. Tenemos el edificio de Tabacalera de la calle Marqués de la Hermida. Vamos a coger, ya estamos redactando el proyecto de cómo va a estar ese archivo en Tabacalera, de tal manera que cojamos lo que ahora mismo está en el archivo histórico provincial de Hacienda y lo llevamos a Tabacalera. Pues ya estamos con el proyecto. Ya estamos con el proyecto de hacer la biblioteca y pasarla al archivo histórico provincial. Y ya estamos con el proyecto global de ampliación también de toda la zona del mar. Es decir, vamos a una velocidad impresionante y tenemos el presupuesto, incluso en este año, para poder ya empezar a hacer inversión. Impresionante en apenas unos meses. Para poder hacer un encaje de llevar el archivo histórico provincial, la parte que tiene dentro a Tabacalera, inmediatamente coger y llevar la biblioteca al archivo histórico provincial y poder desarrollar eso conjuntamente junto con el centro cívico de Tabacalera. ¿Por qué? Porque depende de nosotros mismos. Porque depende de nosotros mismos. Entonces, efectivamente, el REINA no depende de nosotros. Y bueno, pues yo espero que busquemos una manera de poder desbloquear la situación actual porque si no, no se va a hacer. Si no, no se va a hacer. Coral. Hablábamos de proyectos de futuro y quizá uno de los proyectos más importantes de los que presenta Santander es esa reordenación del tráfico, se puede decir, ¿no?, favoreciendo que sea el transporte urbano. Bueno, sí, nosotros vamos a ser ambiciosos y a arriesgar. Estamos a punto de adjudicar 45 millones de euros para el alumbrado público y vamos a cambiar los 23.000 puntos de luz y a meter tecnología LED y sensores y nueva eficiencia. Vamos a cambiar todo el transporte público porque no vemos razonable que llegues a la parada del ayuntamiento y veas cuatro autobuses en línea que están esperando a ver si llegan a la parada para poder permitir que la gente baje del autobús. No es normal que todas las líneas confluyan en el mismo espacio, se apelotonen unas detrás de otras y encima provoquen problemas de congestión del tráfico. Luego vamos a meter esas lanzaderas en el eje central. ¿Es un proyecto que tiene un cierto riesgo? Sí. Porque es novedoso, lleva su carril bus taxi, lleva su regulación de nuevos semáforos, lleva, hoy teníamos una reunión, nuevos autobuses biarticulados de doble capacidad, tiene un cierto riesgo, pero pensamos que puede mejorar sustancialmente la movilidad en Santander. Hay que mirar al futuro y no podemos quedarnos quietos. Esa es la misma política que se está llevando en las principales ciudades europeas. Hay que tirar para adelante. Entonces, ese proyecto está a punto de cerrarse, lo vamos a sacar a concurso. Yo creo que la inversión está cercana al millón y medio aproximadamente de euros, más otro tanto que va a costar los autobuses, aunque sean por leasing, luego se puede pagar en varios años, pero hay que seguir apostando por proyectos de transformación. Estamos preguntando de todo. Ya está el Metrobús, se ha salido el Metrotús, el Metrotús para ser concreto. Lucía. Pero como dice el alcalde, hay que mirar al futuro, yo no quiero que usted se marche aquí, miramos al futuro, próximo 26 de junio, elecciones, que augura el alcalde de Santander, porque además, escuchaba esta mañana en la radio, que por estudios que ya se van haciendo, aproximadamente el 80% de la gente va a ejercer el mismo voto, va a votar al mismo grupo. Bueno, hay una encuesta que ha salido, que es bastante interesante, que dice que el Partido Popular, el votante del Partido Popular, el que ha votado, mejor dicho, al Partido Popular, es el porcentaje más bajo en cuanto a la posibilidad de cambio. No sé si es el 2%, entre el 2% y el 3% de la gente que votó al Partido Popular, ahora podría llegar a votar a otro partido. Pero, por ejemplo, si vamos a Ciudadanos, el 14% de la gente que votó Ciudadanos, ahora estaría en disposición de poder votar a otro partido. ¿Qué quiere decir eso? Pues yo comentaba esta mañana que evidentemente nosotros tenemos que buscar varios objetivos. Una, recuperar al que se quedó en casa, que se no está en ninguno de esas encuestas, que se quedó en casa por enfado, por cabreo, porque estaba harto de las cosas que veía y tengo que decir que en algunos casos con razón. Recuperar, decirle que se están dando las medidas y que en estos momentos España merece que realmente esas cosas que se han hecho mal formen parte del pasado para que ahora todas las podamos hacer bien. Que se confíe en el Partido Popular. Segundo, al que votó a alguna otra formación tipo Ciudadanos, por citar una que yo creo que todos tenemos en la cabeza que hubo votante del Partido Popular que votó a Ciudadanos pensando que era un voto bueno muy similar al del Partido Popular pero pero no era el Partido Popular a quien quería castigar con el voto por esas mismas razones. Bueno, ese voto le queremos recuperar también y hay una forma sencilla de trasladar a esa gente que votó a Ciudadanos y es oiga, Ciudadanos se presenta ahora mismo con un acuerdo completamente cerrado con el Partido Socialista y ese es el acuerdo que hay y además sin que se haya producido ninguna fricción han llegado ahora elecciones juntos de la mano reuniéndose para todo de la mano yendo con el mismo discurso a todos los lugares y manteniendo la firmeza en que el acuerdo ese es inamovible. Luego el que vaya a votar del Partido Popular que en su día votó pensando que estaba votando a algo similar al Partido Popular ahora que tenga la completa seguridad que no es así porque ese voto va directamente a Pedro Sánchez. directamente va a Pedro Sánchez. Luego confiamos que parte de esas personas reflexionen a la hora de entender que no es precisamente el destino que quieren para su voto. En ese contexto yo creo que el Partido Popular va a subir yo creo que el Ciudadanos probablemente también pueda subir porque va a recuperar voto también precisamente del Partido Socialista mi opinión es que el Partido Socialista va a bajar y va a bajar más de lo que la gente se pueda pensar indudablemente Podemos va a bajar porque la actitud de su líder ha sido un desastre y lo que está ocurriendo territorialmente en el partido lo vemos todos los días yo creo que es como para no volver a votar a Podemos va a bajar sustancialmente y por eso va a haber un incremento de ese acuerdo entre el PP Ciudadanos lo mismo que digo que existe ese acuerdo con el PSOE y que es un voto al PSOE también creo yo soy de la opinión de Pablo Casado que hay que mantener bueno yo soy de la opinión que hay que intentar mantener puentes con todos los partidos ¿no? y con todos ¿no? y en algunos casos es difícil pero creo que hay que mantenerlos y creo que con Ciudadanos por supuesto el Partido Popular debe mantener puentes de contacto ¿no? porque es un el futuro un aliado natural y un socio natural si los números ya hicieran reflexionar al señor Rivera y abandonaran pues la la cercanía que ha tenido y tiene con el señor Sánchez ¿no? estamos concluyendo Coral penúltima pregunta para ti rápida respuesta por favor por parte del señor alcalde y la última pregunta a cargo del presidente del club que para eso es presidente del club bueno volviendo un poco a Santander hablando de las necesidades de los más jóvenes ¿no? quizá te hablábamos antes que están teniendo problemas para incorporarse al mercado laboral y también para adquirir vivienda la apuesta de Santander por las viviendas sociales está siendo muy fuerte y parece que va a más ¿no? bueno muy fuerte no somos los únicos que estamos haciendo viviendas sociales ahora mismo yo creo que en Cantabria temo equivocarme pero en Cantabria yo creo que los únicos que siguen haciendo viviendas sociales somos nosotros vamos a sacar una promoción a la de 70 viviendas en Tabacalera y la siguiente promoción será en la calle Alta y ya aviso anuncio que estamos cerrando un acuerdo con una entidad financiera para poder comprar una parcela en la que podamos también edificar vivienda social a eso hay que sumar la vivienda social digamos extraordinaria que estamos poniendo a disposición vamos a sortear ahora 12 viviendas lo vamos a hacer este mismo mes para que solo se tenga que pagar un tercio de la renta con un tope de 100 un mínimo de 100 euros y es una vivienda muy asequible para los de menores rentas estamos hablando de un centenar centenar y medio de personas y luego tenemos acuerdos con los bancos y ya vamos teniendo 6 viviendas también para meter dentro de esa bolsa extraordinaria de vivienda social es decir sirve para para cerrar o sea para evitar que los jóvenes se nos vayan fuera y sirve también para dar soluciones a familias que necesitan entrar en unas condiciones de alquiler óptimas en cuanto al empleo pues vamos a seguir trabajando en aquello que podamos trabajar acabamos de tener también una reunión con una empresa que se va a instalar en Santander y va a dar unos 40 puestos de empleo y lo que le hemos hecho con esta empresa es lo mismo que hacemos con todas les hemos pedido ¿qué nombre ha dicho alcalde? no, no ha dicho ninguno les hemos pedido les hemos pedido que los trabajadores que vayan a esa empresa sean santanderinos de nuestra bolsa de empleo y la verdad es que nos han dicho inmediatamente que por supuesto que por descontado como ha sucedido en otras empresas que se han instalado última pregunta alcalde que puede ser un gran colofón Centro Botín Museo La Fuente bueno todo esto va a tardar empezamos esta entrevista citando el citando el mundial de vela y si le conocemos bien los periodistas usted de aquí a dos años con esos retrasos usted tiene usted va detrás de alguna de algo gordo de algún campeonato de algo gordo nos equivocamos pues vamos a ver yo voy detrás de todo lo que pueda ser bueno para Santander y sinceramente me mato para conseguir cualquier cosa que sea buena para Santander no hemos hablado de proyectos de innovación y a veces la gente lo ve como una cosa sencilla yo el otro día anuncié que hemos entrado en un proyecto de 4,3 millones de euros y pasó completamente desapercibido internacional entonces no es fácil conseguir este tipo de cosas pero vamos a por todas vamos a conseguir de Madrid el mejor proyecto que podemos recibir inteligente vamos a conseguir de Madrid el mejor DUSI estamos intentando buscar algunas iniciativas nuevas que encajen con nuestro plan estratégico que puedan recalar en Santander y si nos estamos moviendo pero hay que hacerlo con enorme prudencia yo soy menos de contar cosas hasta que más o menos las tengamos atadas ¿tenemos algo potente que pueda pitar? yo creo que alguna cosa sí pero no son fáciles de que finalmente salgan adelante bueno hemos terminado recordemos que el alcalde es presidente de la red nacional de municipios inteligentes y que hay un proyecto de estos que no son visibles pero que se trabaja mucho como es el Smart City que él ha dado algunas pinceladas alcalde ha sido un placer tenerle en club de prensa bien satisfecho contento si lleváis de verdad cada día estáis mejor más jóvenes gracias Coral Peredo coordinadora de Nuestro Cantábrico del diario Cantabria.es dos grandes medios que están pitando muchísimo gracias Lucía Pombo tuyo es el programa porque trabajas en televisión popular y lo que salga de este programa pues tú has formado parte importantísima de ello muchas gracias a todos y señoras y señores hasta la próxima cita en Club de Prensa Televisión Popular ¡Gracias! 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 ¡Gracias!